Massa dice que va a matar la inflación y es ministro de economía ahora, ¿cuándo lo va a hacer? ¿Estás, boludo? Es que piensan que literalmente somos todos retrasados mentales, a ese punto llegaron, boludo al punto de que están en pija tipo acabándonos en la cara así y dicen no, yo estoy vestido, no, vos estás flasheando no, la estás reflasheando, máster, eh nada que ver, no, yo, leche, mía leche en tu cara, mía yo no me pajeé nunca en mi vida yo no me pajeé, no, yo no tengo pija maestro maestro la estoy viendo, estúpido te estás pajeando ahora, hijo de mi puta